De las canciones 100% pisteables, tributo a los grandes cadetes de Linares, son amigos y jajos del señor, es el tema que ya por nombre Pistoleros Famosos, y jala el requitón compa caballo. Por las marquines del río, de Reynosa hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los patreros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron Dimas de León, generoso Garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes, a traición los han matado. Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande, lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes, los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre. Le tiraron a Ezequiel, por el año del 40, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta, y Arturo Garza Treviño, hay en el 1160. Los pistoleros de fama, una ofensa no lo olvidan, si se mueren en la raya, no les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Así se están acabando, todos los más decididos, desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. Llegamos, en vivo, The Twins Bar.